Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy hablaremos de un jugador que me gusta mucho, es francés Juega en Alemania en el Red Bull Leipzig y se llama Dayot Upamecano O como se llame, creo que es Dayot, pero es en francés Así que realmente no sé cómo se pronunciará, le vamos a llamar Upamecano Y realmente es un central que se habla de que el Barça podría tenerlo controlado Que es un jugador que llevo tiempo ya siguiendo desde que estaba en el Red Bull Salzburgo Esta temporada ha pasado, bueno, realmente lo cuentan como fichaje pero no es ningún fichaje Lo ha fichado el Red Bull Leipzig, es de la misma franquicia que sigue Así que realmente es prácticamente como pasar del filial al primer equipo, ¿no? Es un poco trampa, pero bueno Bueno, ya sabéis, tema Red Bull Leipzig, es un equipo muy odiado en Alemania También es un equipo que, bueno, ha causado bastante controversia por el tema del dinero, ¿no? En Alemania no se ha aceptado el hecho de que este equipo haya crecido tanto en tan poco tiempo Pero realmente yo creo que a mí me gustaría ver muchos más equipos como el Leipzig, ¿no? Un equipo que económicamente es muy fuerte, viene de Red Bull Una franquicia que, bueno, gana millones y millones y millones y millones diariamente Y es una franquicia que, bueno, decidió apostar por el fútbol alemán Lo hizo bien desde mi punto de vista Apuesto por un modelo de captera, un modelo de fichar entrenadores para el futuro Un modelo de formación más que de comprar lo que ya está hecho Ese modelo es más del City, del PSG Que, ojo, yo lo respeto, ¿vale? Cada uno hace lo que quiere con su dinero Pero bueno, creo que en este caso el Red Bull Leipzig ha hecho bien las cosas Y se está viendo con jugadores como Navi Keita Como jugadores como Forsberg Jugadores como Julian Begel, por ejemplo Que vino del Red Bull Leipzig, si no estoy equivocado Son jugadores, la mayoría que a día de hoy se están convirtiendo en estrellas Y jugadores muy mediáticos en Alemania Y eso no es gracias al dinero, sino que también Sino a la buena formación, ¿no? Y que equipos grandes o que económicamente son fuertes Apuesten por modelos de cantera y no por modelos de cheque Digamos así Pues realmente yo lo considero, me gusta, me gusta sinceramente Lo considero muy respetable Y ojalá que la mayoría de equipos sigan este modelo Y no los otros que a mí me gustan menos todo Y que repito, los respeto Vamos a hablar de Upamecano ya Porque ya me he centrado aquí en el Leipzig Y no quiero, no quiero Vamos a hablar de Upamecano Es un central que me gustaría para empezar compararlo con Pepe Porque me parece un central muy parecido en algunos aspectos Sobre todo físicamente, ¿no? El típico jugador fuerte Que lucha todos los balones como el último Que encima tiene mucha velocidad en carrera Que le cuesta un poco, es verdad, arrancar Es el típico central que le cuesta a lo mejor arrancar Y que con jugadores de un centro de gravedad abajo Puede llegar a costarle, ¿no? Porque son muy rápidos Y en espacios reducidos le puede costar un poco más Pero en lo que es carrera pura Si te pones a correr al lado suyo a la par Lo más probable es que te gane, ¿no? Jugador muy, muy rápido Muy bueno en los duelos aéreos Que puede jugar en diferentes posiciones En los dos centrales de medio centro defensivo También ha jugado Aunque creo que, bueno Por ejemplo, para el Barça Pues este jugador Como medio centro defensivo Dudo que pueda algún día Llegar a ser importante, ¿no? Porque no es un jugador que en el caso de que fichara al Barça Fuera a jugar ahí Porque no es el típico medio centro defensivo Que tiene calidad para sacar la pelota Que la tiene Pero no al nivel de Busquets Al nivel de Rakitic, ¿no? Es un jugador más de corte defensivo Para jugar en esa posición Pero ojo Porque técnicamente es verdad Que a lo mejor No da esa sensación de crack Pero... Pero ojo, ¿eh? Ojo a cómo sacar la pelota Seguramente lo veréis en clips Y a mí me ha llamado mucho la atención ¿No? La capacidad que tiene para romper líneas Para buscar al hombre libre Para cambiar de banda cuando es necesario Para saber gestionar Esa típica transición de central a lateral, ¿no? Que a veces puede llegar a ser fácil Pero para nada lo es Hay que saber interpretar ese momento Y este jugador me da la sensación de que lo hace muy bien Lo dicho El modelo de formación del Red Bull Leipzig También ayuda mucho a que este jugador haya crecido como tal O del Red Bull Leipzig o del Red Bull, ¿eh? Como queráis llamarlo Me gusta, me gusta, me gusta mucho como juega Repito, es un central que para el Barça Creo que podría ser interesante Porque, repito El Red Bull Leipzig tiene una formación muy cercana a la del Barça, ¿no? Tener la pelota Sacar la pelota jugada Intentar tener la línea muy avanzada Es un modelo que te puede gustar más o menos Pero es cierto que el Barça siempre le ha ido bien Y desde que está aquí implantado Desde el momento en que llegó Johan Cruyff Los éxitos han venido, vamos A pares, ¿no? Tripletes, sextetes Todo gracias a este modelo Y creo que Que fijarse en jugadores que juegan en un equipo Con este modelo tan cercano Pues llama la atención, ¿no? Y funciona muy bien Lo podemos ver en el caso de, por ejemplo Un Titi Fuimos a buscar un central Que tuviera buena salida de balón Apostamos por un joven francés Que, bueno, parecía ser bueno Pero, pues generaba dudas Y a día de hoy es uno de los mejores centrales del mundo, ¿no? En el Barça tú siempre vas a crecer Sobre todo si tienes a jugadores como Piqué al lado En el caso de un Titi Tuvo más serano Y tener a jugadores experimentados Que saben muy bien jugar en esa posición Y que te puedan ayudar a crecer Pues es un plus Es un plus que hay que tener muy en cuenta Y Upamecano estoy convencido De que si fichara por este equipo Por el Barça Podría crecer Ojo No es mi opción favorita Ya sabéis que a mí me gusta mucho Hablar de jugadores jóvenes Que me llaman la atención Que creo que pueden ser Importantes en un futuro En la escena del fútbol europeo Y creo que Upamecano lo va a ser Sinceramente Si no es en el Barça Será en otro equipo Recuerdo Lo que he dicho antes Me... Se me acerca mucho a Pepe No es un jugador que me... Que tampoco era excesivamente alto No medía un 1,95 Es un jugador que mide un 1,85 Si no estoy equivocado Tiene tan solo 19 años Ojo Tengámoslo en cuenta Es un jugador muy joven Con mucha proyección Y... Y si lo veis jugar Vais a... Vais a... Vais a estar de acuerdo conmigo En que se recuerda mucho a Pepe ¿No? Porque es el típico jugador Que va un poco destrotado Que... Que no da la sensación de solidez Que realmente luego tiene Es ese jugador que lucha Cada balón como si no hubiera otro Ya lo he dicho antes también Es que sacando la pelota No es Dios Pero es correcto Que los 1 contra 1 Los pelean muy bien Y casi suele ganarlos todos Que... En carreras muy rápido Pero que al principio Le cuesta un poco Puede ser que... Eh... En los primeros metros Sea un poco lento Un poco tosco Pero eso... O que miente un jugador Tan fuerte Porque es un toro Hay que decirlo Es un toro Este tío te mete una hostia Y... Y... Y si sabes Estás muerto Good game Mala suerte Así que... A mi es un jugador Que me gusta Me gusta Me llama la atención Y que me gustaría verlo En el Barça En el caso de que Hubiera un interés Pero... Ya sabéis esto como va No es nada fácil Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un me gusta Que no cuesta nada Y siempre es de agradecer Por mi parte Suscribíos al canal Para más vídeos como estos Seguidme en todas mis redes sociales Que las tendréis en la descripción Y nada Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós